Y hace un rato la señora Francesca salió toda misteriosa. Seguro fue a encontrarse con el narizón porque ya lo perdonó. No, 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 eso es imposible. ¿Por qué imposible? Lo que le ha hecho ese hombre no tiene nombre, Pepe. Bueno, doña Francesca ya es una mujer bastante mayora. Sí, le debe tener mucho miedo a la soledad. Exacto, ya debe estar acostumbrada a que alguien le acarice los pellejos. Ay, cita, por Dios. ¿Puedo dar fe del miedo que uno siente cuando se queda solo? ¿Ya ves? Don Gil también quiere que le acaricien los pellejos. Ya, no, ¿qué es mal que haga, hombre? Bueno, ya, 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 ya la doña le perdenó todo. No, fin del drama, así como Charo perdonará al coque. Sí. Perdón, no estamos hablando de mí, Pepe. No, 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 pero la señora Francesca no se fue sola, se fue con el señor Pitar. ¿En serio? Entonces se le dio a mi amigo, por fin. Seguramente se animará a entregarle el anillo. Sí, 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 vamos a preparar todo para la jarana. Claro. No, 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 momento, momento. El señor Pitar estaba bien nerviosito. No sé a dónde se habrán ido, pero algo me dice que tiene que ver con la mujer esa. Ay, no, Dios santo, pobre doña Francesca, no se merecía eso. Y tampoco nosotros nos merecíamos que ella nos tratara como nos trató cuando vinimos a darle un poco de alegría. No, Alberto, hay que entenderla, es una mujer que está pasando por un momento difícil. Y es el momento de mostrarle que pese a cualquier cosa, estamos con ella. Justo ahí vienen, me tengo que ir. Sí, vamos a ir, vamos a ir. Vamos a ir, vamos a ir, vamos a ir. Vamos a ir, la pobrecita, ¿no? A ver, a ver. A ver si ya se le pasó. A ver. Pues. ¿Qué les pasa? ¿Por qué me miran así? ¿Se les perdió algo? ¿No? Entonces vuelvan a sus asuntos. Metiches, inoportunos. Y pobres de ustedes que se aparezcan con otra banda folclórica. ¿Alguna otra brillante idea, Charito? No, Pepe. A falta de mi palomita. Vas a tener que cuidarnos tú, ¿eh? Bueno, es lo que siempre hago, ¿no? ¿No? ¿Y esa vaina? Sabor. Algo tendrá que ver mi bebita en eso, ¿eh? Bueno, a lo mejor al pítere se le hace con doña Francesca, ¿no? No creo. Un jonca que no. Ya perdiste, compadre. No, vas a ver. Pítere, mantequilla. Lo último que necesito es el pésame de esos advenedizos. Ellos solo quieren ayudar. Si es lo que quieren, que agarran sus cuatro trapos y se manden mudar. Pero claro, tú los hiciste propietarios. No me cansaré de pedirle perdón. Disculpa, Peter. La conversación con esa mujer me ha dejado muy nerviosa. ¿Qué le dijo? ¿Para qué repetirla? Pero tranquila, no estoy. Tampoco voy a esconderme en un hueco muerta de miedo. Yo pienso igual que usted, ma. Esa mujer está ahora tras las rejas. Y no hay forma de que salga. Y todo lo que diga será considerado como delirios de un ahorate. Pero no quiero que la gente me vea con pena. Yo soy Francesca Maldini. Voy a resurgir de las cenizas. Esa es la actitud, madame. Ya me libré de mi peor enemiga y de paso de un hombre que no servía para nada. ¿Se le antoja una copa de champán, madame? No. Creo que es otra cosa lo que se me antoja. Peter. ¿Qué tal fotógrafo eres? ¿Eh? ¿Estoy bien? Está bellísima. Ya, ¿dónde me pongo? Ahí está muy bien. ¿Qué actitud? De mujer empoderada que no necesita de una cucaracha para ser feliz. Gracias. ¿Está bien? ¿Estás bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Esta es. Esta representa todo lo que quiero transmitir de ahora en adelante. Me alegra que sea de su grado. La voy a subir a mis redes. Con un texto simple, pero que diga mucho. Muy bien. Bueno, con permiso. ¡Ay, te pongo tu like! Tu like también. No pasa nada. Tonterías, cuelga nomás, ¿no? ¡Uy, y esto! ¡Francesca Maldini! Estoy soltera, pero nunca sola. ¡Ay, ay, ay! Creo que es momento de darle una visita a mi amiguita. ¡Francesca Maldini! ¡Ay, ya vamos! ¡Uy, qué rico! ¡Francesquita! ¡Qué dichosos los ojos que te ven! ¿Y a dónde vas con tanta premura? No es de tu incumbencia. ¿Qué quieres, Bruno? Bueno, quería saber si tuvieras la intención de salir a tomar conmigo un café o una botella de vino, teniendo en cuenta que eres la soltera más codiciada del momento. Bruno, si quisiera tomar un café o una botella de vino, te aseguro que serías el último hombre al que acudiría. Vamos, Giro. ¡Adiós! 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 No era que me detestas. Pero en el fondo, sé que guardas un poquitito de amor conmigo. Así que te voy a dar tres segundos, tres segundos para que vuelvas. Ahí va. ¡Adiós! 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 Por comienzo de diez. ¡Diez! ¡Nueve! ¡Ocho! ¡Siete! ¡Seis! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Ay, amor mío! Últimamente no me salen ni las cosas. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué me está pasando? ¡Adiós! 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 ¡Pack me solo! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Pack me pisar! ¡Adiós! ¡AAAAD! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡De ea! ¡B고 Expecté Zayio! ¡